Al encontrarte, siguiendo mi camino Quise atraparte, la noche está conmigo Tu sueño irreal, bello inmortal Y los sentidos se me van Quiero gritar, tu cuerpo tocar Y cuando bailas, me prendo contigo Cuando explotamos, los dos uno mismo Y cuando bailas, me prendo contigo Cuando explotamos, los dos uno mismo Te siento conmigo Tu sueño irreal, bello inmortal Y los sentidos se me van Quiero gritar, tu cuerpo tocar ¡Gracias por ver el video! Al encontrarte, siguiendo mi camino, oh, quise atraparte, la noche está conmigo, oh, oh Tu sueño irreal, bello inmortal, y los sentidos se me van, quiero gritar, mi cuerpo tocar, oh, oh Y cuando bailas, me prendo contigo, cuando explotamos, los dos uno mismo, oh, oh Y cuando bailas, me prendo contigo, cuando llevo las naturas, mi cuerpo tocó, cuando esquenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!